Si tienen más preguntas... ¡Hola! Mi linda gente latina de Sudamérica y todos los latinos aquí en Estados Unidos y en Centroamérica. Aquí tenemos un producto que le vamos a enseñar que se llama Purion. Este producto es a base de una transformación a una desintoxicación que usted va a hacer por 10 días. Es la manera más efectiva que existe en el mercado hoy día para que usted pueda bajar de peso. El producto es todo orgánico a base de vegetales y frutas y hierbas de la India y todas las hierbas que ustedes saben que son benéficas para nuestro cuerpo. El producto es todo natural, no tiene modificaciones genéticas, ninguno de los ingredientes ha sido creado en un laboratorio, no tiene ningún feeling, o sea, no ha sido rellenado con ningún otro químico que vaya a ser dañado para su cuerpo. So, definitivamente la mejor manera de usted, que usted pueda escoger para bajar de peso. En estos 10 días, si usted decide tener esta transformación y a tener el challenge, ¿cómo se dice? Por 10 días, va a tener un balance natural, su cuerpo se va a limpiar de las toxinas y usted va a enseñar a su cuerpo a cómo comer nuevamente saludable, a cómo volver a lo básico, así como nuestros abuelos y nuestros antepasados los hicieron. Eso es lo que queremos. Es un comienzo para una nueva vida, salud y nutrición, que es lo que queremos todos. Este paquete, hay varios, según el que usted pueda comenzar. Hay uno que es para las personas atléticas, como mi amiga Rosy, que es instructora de Zumba. Hay otro que es para las personas que no hacen demasiada actividad física regular. Entonces, cuando usted coloca, se decida por cualquiera de los dos paquetes, va a recibir un batido y va a recibir unas pastillas, que están todas diseñadas para soportar ese periodo en el que usted no va a estar comiendo normalmente. Sí va a estar comiendo, pero va a disminuir la cantidad calórica de lo que usted come. Va a ser mucho menor. Y cambiar la comida. Y va a cambiar mucho la comida. Lo que va a poder comer es este batido o cualquiera de las vitaminas que tenemos aquí, y aparte las comidas flexibles, ya sea fresas, manzanas, pepinos, arándanos, espinacas, brócoli. Y todo orgánico. Y hay muchas, muchas, muchas recetas en cualquiera de las páginas de la empresa. Aparte va a venirle esta revista donde le van a explicar todos los pasos de qué es lo que usted está haciendo, cuáles son las comidas que debe de tener. Es más, tiene hasta cuáles son las comidas que puede consumir. Y hasta aquí también tiene la lista de los productos cuando usted vaya a hacer su mercado. Y aquí tiene la lista de los productos que puede comprar. Y también hay redes de trata. Entonces, es muy completo. Todo se los enseña. Todo está explicado paso a paso, como nos gusta a nosotros. Todo paso a paso de qué es lo que tenemos que hacer. El, el, este que está aquí, que es el de transformación normal, es el que yo estoy haciendo. Ahora mismo estoy en el cuarto día. Solo que hago cada mañana es que tomo un vaso de agua y lo tomo con el super aminoácido 23. 23, porque en menos, en 23 minutos, este producto va a llegar a tus músculos. Y es así de bueno. Y es a base de proteínas. Cuando tú te tomas esto, también te tomas el super light, que es para el electrolito, porque vamos a estar perdiendo mucho líquido, entonces tenemos que saber recompensarlo. Esto con una de las, esto con una flex, una de las comidas flexibles, que por ejemplo, en la mañana de hoy, yo solamente comí una taza de fresas. Esa es en la primera. A las dos horas, un batido de estas dos tazas, dos de las, dos de las medidas que trae esto, se aplican, se colocan ahí en el vaso que te trae, lo bates, te lo tomas con estas pastillas, dos. A las dos horas vas a repetir este proceso nuevamente y a las dos horas, este día lo vas a hacer durante todo el día. Créeme que no te vas a sentir con hambre el primer día. Es difícil porque hay mucha gente que está, y yo creo que la dificultad muchas veces es en el proceso de desintoxicación. ¿Qué tantas toxinas tienes en tu cuerpo? De ahí va a ser lo difícil que puede ser el tratamiento para ti. Pero no es imposible. Cualquier persona puede hacerlo. Ahora, Rosy les va a explicar el otro, que es el del atleta. El atleta, si hace mucho ejercicio, este es el que yo recomendaría a mis amigas instructoras o personas que son muy, muy, muy activas, que no quieren parar su workout, su ejercicio. Viene con el Super Meal, que tiene un poquito más de calorías. Tiene muchos, todo es orgánico igual. Esta es gluten free. Entonces, si usted es alérgico al gluten. Tiene celiac disease. Tiene que comprar este. Cuando usted vaya a ordenar su cleanse, su kit, puede cambiar el batido. Lo puede cambiar por este. En la parte que dice modificar orden. Modificar orden y la website está en español también. Lo único que tiene es que cambiarle de inglés a español y todo le va a salir en español. ¿Ok? Cuando vaya a ordenar. Tiene esto. Trae el Super Life Formula, que son para el nivel de hormonas. Trae el Super Senti, que es para el ligamento, los ojos y la piel. Y tiene el Super Amino Acid 23, porque ayuda a construir músculos. Bueno, ahora si está haciendo ejercicio, igual. Le va a dar toda la proteína que necesita el músculo. Pero incluso si no está haciendo ejercicio, esto le ayuda a construir músculos en su cuerpo. ¿Ok? Entonces, y también va a venir en los dos. Le va a venir una cinta métrica, porque se tiene que medir para ver su progreso. Tiene que medirse, pesarse, medirse en la cintura, en las piernas y en los brazos. Y después, también le va a venir una bolsa, porque como dijo Ariane, cada dos horas tiene que hacer algo. Tiene que comer, tiene que tomarse una pastilla, tiene que tomarse un shake. Entonces, si usted tiene una vida muy ocupada y agitada y tiene que estar en muchos sitios y no puede estar en la casa todo el día. Esto es lo que tiene que hacer. Llevárselo todo y cargarlo con todo. Y para que, bueno, para que no se salga del regimiento. Por diez días. Diez días no es tan largo. En diez días, los primeros cinco días sí son difíciles, pero ya al quinto día ya usted va a ver que va a haber resultados. Se va a sentir mucho mejor. Su cuerpo ya va a estar acostumbrado al cleanse, a esto, a comer así. Y este, pero nosotros en el atleta no comemos este, el flex meal. Lo que, no, no lo comes. Lo que tiene es que uno come en la noche. Tiene one meal, una cena, una cena saludable. Esa es la única diferencia que hay. Cada dos horas. Yo sí comí un poquito de esto, de flex meals, porque tenía, yo tenía como cinco clases al día, cuatro clases al día. Y entonces, este, sí añadí frutas y vegetales. Pero todo depende. Si usted es una persona de que hace ejercicio una vez al día, entonces de repente no va a necesitar esto, sino nada más su cena y va a, y su shake. So, si tiene alguna pregunta, si quiere saber más del producto, hay muchos, muchos, muchos productos aquí. Muchos, no nada más, pero uno empieza con esto, pero la verdad que hay cantidades de muy buenos productos en Empyrean. Muy saludable. Si tienen alguna pregunta, mándenos un mensaje, Facebook, me pueden llamar, text, lo que quieran. Y aquí estaremos para contestar preguntas y para, bueno, y darles las oportunidades de probar este, este producto. Y ustedes saben, los que me conocen a mí, ustedes saben que yo lo que, lo que pruebo y si me gusta siempre lo voy, se los voy a dar a demostrar a, a todos mis estudiantes. Así que, desde aquí, de San Diego, California, mil y a mil. Para el resto del mundo. Para el resto del mundo. Lo mismo de mi parte. Si cualquier pregunta que tengan, ya saben que me pueden buscar por Facebook. Sé que no soy muy activa, pero voy a tratar de estar más pendiente. Y estamos pendientes, no solamente están estos productos, hay muchísimas otras cosas que te pueden ayudar. En el caso de que seas madre, tienen un, tienen unos productos buenísimos para ayudar a que nuestros niños consuman todas las frutas y vegetales que ellos necesitan al día. Y que es delicioso y que a ellos les gusta. So, nos vemos. Peace out. Homies. Bye. Bye.